Música Academia Exponencial es un programa para jóvenes de 16 a 25 años y para educadores que básicamente busca exponer a este público a las tecnologías exponenciales que van a cambiar el mundo como la inteligencia artificial, la robótica, las impresoras 3D, el blockchain, etc. Son 10 tecnologías exponenciales y también pasarles cuáles son las capacidades que se necesitan como por ejemplo el trabajo en equipo, eso lo vamos a ver con el entrenador del seleccionado de rugby de la Argentina o la creatividad, eso lo vimos con un director de películas que ganó el Oscar y también un programa que explora los caminos que los chicos pueden transitar para avanzar en la vida sea el camino emprendedor, sea el camino del freelancer o sea el camino de empleado y qué es lo que se necesita para las carreras del futuro cómo te preparás para avanzar en este mundo que se viene y por último abordamos también el tema del propósito ok, está genial ver todas estas tecnologías, está genial desarrollar las capacidades y pensar sobre qué caminos podés desarrollar pero también hay que preguntarse para qué cuál es el motivo, qué es lo que te motiva y ahí realmente estamos abordando eso de forma bastante intensa con todos los participantes y cada uno, todos los oradores, que tengo 50 oradores de primerísimo nivel están dando su perspectiva de cuál es su propósito y qué es lo que los mueve así que bueno, básicamente un programa gratuito de tres días que busca inspirar a los jóvenes y darle el mejor contenido que existe de una forma escalable en un momento en que los chicos están en sus casas todavía no empezaron las clases y la idea es aprovechar mejor el tiempo Yo veo América Latina con enorme potencial creo que tenemos uno de los pueblos más creativos del planeta somos un pueblo pacífico son 600 millones de personas súper creativas que hasta ahora no tenían acceso al capital no tenían acceso a los mercados que necesitaban para crear emprendimientos como los unicornios, emprendimientos así de gran impacto y la veo América Latina despertando para la oportunidad que significan todas estas tecnologías exponenciales esta revolución tecnológica que estamos viviendo y creo que si despierta para esa oportunidad tenemos la posibilidad de cambiar el mundo de crear un futuro de abundancia, de inclusión, de regeneración o sea, mejorar mucho nuestra calidad de vida y la del planeta crear un futuro en el cual erradicamos la pobreza y aseguramos de que todo el mundo tenga buena calidad de vida usando el poder de las tecnologías y del ingenio y también un futuro en el cual sanamos el medio ambiente no hay ningún motivo para contentarnos con sustentabilidad eso está bien pero primero tenemos que parar de destruir y volver para atrás los daños que hicimos todo esto solo es posible con el poder de las tecnologías exponenciales junto con una nueva conciencia una nueva forma de pensar las posibilidades y de pensar que es lo que le da sentido a nuestras vidas